Javier Jaramillo Giraldo, candidato al Consejo de Tuluá, socializó con amigos y familiares lo que será sus funciones de llegar a ser elegido edil del municipio. Esta acción la hizo durante la apertura de su nueva sede de campaña. Abrió sus puertas la nueva sede de la campaña del Consejo de Tuluá por el partido de la Unidad Nacional, Javier Jaramillo Giraldo. Claro que sí, gran responsabilidad con la doctora Esperanza, también con nuestro próximo alcalde John Jairo Gómez Aguirre y también con todos los tulueños y con todas las tulueñas porque vamos a llegar al Consejo Municipal a realizar las cosas muy bien, a realizar las cosas con capacidad, con conocimiento, con experiencia y sin improvisar. Eso lo vamos a hacer de la mano con nuestro alcalde John Jairo Gómez y pues esta es la sede de todos los tulueños, esta no es la sede solamente de Javier Jaramillo sino de toda la ciudadanía. Está de puertas abiertas para los que nos quieran visitar, es en la calle 29, entre carreras 26 y 27. El candidato socializó con sus amigos y familiares lo que será su gestión en la Corporación Edilicia de la Villa de Céspedes. Para mí es motivo de orgullo y compromiso venir a una linda sede de estas con una gran profesional y dirigente política como Esperanza Delgado, como nuestro próximo consejero Javier Jaramillo U14, con su hermosa familia y este grupo maravilloso de seres humanos que lo van a llevar sin duda al Consejo de Tuluá. El aspirante cuenta además con el respaldo de Esperanza Delgado, dirigente política del municipio Corazón. Pues para mí es motivo de orgullo porque lo conozco desde mucho antes de nacer, lo conocí en el estómago de su señora madre quien era muy allegada a mi familia, lo he visto crecer, lo he conocido cada paso de su vida, sé que está preparado, sé que además de ser un gran ser humano sabe a qué va al Consejo y por eso no dudé en acompañarlo. Y obviamente también sé que vamos a tener alcalde, está aquí a mi izquierda, de manera que desde ya estamos pronosticando el triunfo el próximo 27 de octubre.